¿Qué es el trabajo coreográfico del grupo? Pero se va modificando en cada vez porque tratamos de tomar esa idea de que en cada encuentro, como es una intervención coreográfica, sucede en un espacio distinto, diferente. Entonces nos encontramos con que cada vez sucede algo nuevo, si bien tenemos momentos muy pautados y por supuesto todo está pensado, pero trabajamos con eso, con el momento que sucede ahí, tomando esos principios. ¿Qué asma? Si querés te cuento un poco, el término nos viene bien porque si bien tiene que ver con la idea de entrecruzamiento, es un término tomado, lo retomamos de la filosofía que lo toma de la biología a la vez y tiene que ver con la idea de entrecruzamiento. Es la idea de pensar el cuerpo como el cuerpo, la mente, el espíritu, eso que se entrecruza cuando algo sucede, con el adentro y el afuera, con lo que acontece en el momento en que estamos bailando y que nosotros estamos íntimamente relacionados con nosotros y con el afuera, que no queremos solamente que sea vernos, sino que también de alguna manera sea, bueno, parte el otro, los otros que están ahí. Hoy estamos acá en la Expo Carreras, viendo ahí un poco el espacio y sí, es un marco bastante particular, muchos jóvenes eligiendo sus carreras y sus destinos y nosotros venimos acá a mostrar un poco de alegría porque la convocatoria tenía que ver con eso también, con la paz, con la alegría, con el encuentro. Y bueno, sí, cuando un joven elige su carrera también estaría bueno que tenga que ver con la paz, con la alegría y con el encuentro, que no siempre sucede tan fácilmente. Pero bueno, el grupo somos ocho, Pato Álvarez, Fabi Cinci, Aime Luna, Caro Gavaza, Estefanía Macua, Sari Crum, Ylali Varela y Fernanda Chávalé. Y la música estuvo a cargo de Gonzalo Castelo. Y después de la gira tenemos otras. El lunes nos vamos a Rafaela. El lunes 6 estamos en Rafaela, después estamos en Esperanza, en otro momento, en Avellaneda, en Reconquista, en la Ciudad Universitaria, en la Esplanada de Ciencias Jurídicas. Sí, ahora no me acuerdo todas las fechas con exactitud, pero tenemos como un recorrido interesante.